¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Es la idea de que ellos les ayuden a hacer un futuro. Casi... No es un ipón, solo para el futuro de los hijos. No es decir que yo no lo hago, o si no, ¿verdad? O si no, si no, 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 si 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.